No le gusta el motilado, baila, no lo mire No es para todos y para los hipócritas Veamos este caso Que respira, se diga, no Vamos y caballeros, bienvenidos a una nueva semana Habla idiota Habla tamo Bienvenidos a este nuevo capítulo de Cállese Vésteme Es que no sea árabe Creo que es turca ¿Es turca? Es turca Sí, bota mucho vapor Y te digo más jeje Bueno, segundo capítulo Bienvenido a este segundo capítulo de este programa Gracias a todo el apoyo que nos mostraron En el primer capítulo En serio, nosotros veamos en los comentarios que dice Marica, no te la creo Que la gente haya reaccionado No, es que aún no reaccionan Reaccionen Reacciona Ya Miren Pero bueno, recuerden que Si usted quiere que una de sus historias que a usted le haya pasado Quiere que nosotros la contemos Nos puede escribir a nuestras redes sociales personales Arroba el hipster barato Arroba yo pienso en comida O a las redes del podcast Arroba calles e ibsm podcast Que para esta fecha Ya debería ser en completo funcionamiento En nuestras redes sociales Obviamente No olviden que el calles e ibsm son letras La sigla K Y C I De otra y B C Y M Ajá Calles e ibsm Podcast Podcast con P O Porque hay gente que le pone podcast O poca O poca O poca O puca Porque está garu también Entonces De estaldando garu Dime De estaldando garu Y poca Bueno Bueno Entonces hoy vamos a tener nuestras segundas historias Bueno Si dura poquito Será más historias Sí Pero vamos a ver que tal sale esta vuelta Y el día de hoy le toca al señor David Castañeda Narrarnos una historia Vamos a ver con que nos sale Previo Bueno pues Arrancamos desde el comienzo Como debe ser Normalmente Al principio todo era oscuridad Uy no Hasta notar el inicio Ah ¿Notar el inicio? Ok Paramos al exo Entonces Perdón me puse Al Levítico Al Levítico Uy Bueno Esperemos que no termine tan apocalíptico Entonces ¿Qué es? Que estoy en estudios de la Biblia Pero yo Yo también tengo derecho a creer en algo Es que empecé a seguir Al padre de Chucho en TikTok Yo solo Yo no creo en nada Pero si en ese culo Entonces Ese culo me volvió la fe Porque solo Dios puede hacer un culo así Porque si ese culo no sobra a Dios Este es el de Kim Uy Del diablo Bien Adelante Bueno Esta historia me la vieron directamente desde Francia Desde Francia Desde Francia Yo tengo un parcero que en este momento estaba viendo allá Los dos nos conocimos cuando estudiamos ingeniería Sí Sí porque no creo que Tinder tenga tanto alcanza No Yo como Soy hombre buscando hombres Quiero hablar de amistades Pendejo Entonces bueno Yo estaba conocido en ingeniería El man se retiró Después se fue a estudiar a la pedagógica Inglés y francés Y cuando estaba más o menos en el séptimo semestre Le salió la posibilidad de irse a Francia de intercambio Entonces Esta historia pasa cuando el man arranca su intercambio Ok Termina el intercambio Y después logra hacer papel Y se quedó viviendo allá Que me parece muy chimba uno tener esa posibilidad Pues bueno Yo no tomaría una posibilidad de un intercambio O sea si a mí me dijeran Como mi parce Quiero irse a intercambio a otro país Yo no lo haría porque pues Ya no estudio No tengo millas Es que creo que bolivariano no va a estar Mi cliente frecuente es Rápido Gacela No Pero más allá de eso Es por el hecho de que Nosotros ya tenemos una carrera artística Que ha formado Y pues irse a otro país Es básicamente O empezar de cero O renunciar a ella Entonces pues bueno Pero sí Pero bueno chimba Viene que si puede hacerlo Bendito mío Ese hermano tenía ni lo uno ni lo otro Entonces Bendito mío Se fue para allá Entonces su maricada Cuando llega allá a la universidad Él se fue a estudiar a Grenoble Es una ciudad ¿Cómo se llama? Grenoble ¿Así se dice en francés? Grenoble Ah no, listo Sí, es la ciudad más Nouvelle De franciano Y se lo vive en grex Sí Entonces en el programa de intercambio Tenían como un sistema De mentorías Que era la gente que llevaba Un buen trato allá Como que apadrina Un pelado Los que acaban de llegar Y él llega allá Y lo apadrina una pelada Que él me dijo que pues le cambiara el nombre Y sería lo correcto ¿Sabes? Sería lo ideal Sería lo ideal Porque igual tampoco hemos dicho el nombre El protagonista Exactamente Le vamos a decir Julián Julián Va a ser Julián Vamos a decir Julián Y pues en Francia No creo que vayan a escuchar esto Y no Pero es lo correcto Porque pues Vamos a decirle a ella Francesca Oye hermano Te fuiste creativo Julián y Francesca Sí Julián y Francesca Entonces bueno Julián ¿Por qué le ponemos Rémi al man? Bueno Rémi Es que es más francés Pero si el man es de voz Ah bueno Julián 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 Bueno Julián y Polet Para que Tu referencia francesa Para que le dices un creme helado Para que le suba bocato Porque hay mucha tentación Para que le haga otra la cuquita al helado Para que en eso ya le haga el Drácula Pero bien artesanal Ay ya Ay ya Pues es que el man es más bien caserito Ay ya Ay ya Estaba pensando chiste con San Fermín Pero no Sí yo también Saben que pensé San Fermín Meterlo está difícil Pero chuparlo No es logan para San Fermín Meterlo es difícil Pero chuparlo es rico Uy que es logan Pero que están perdiendo plaza No contratarnos en San Fermín Ay weón Bueno El caso es que Julián conoce a Francesca Empiezan a parchar Pero bueno Francesca digamos Era mentora De él en qué De él en como pues Ayudarlo a ubicarse en la universidad Con problemas que tuve Digamos con el alojamiento Porque ella también estaba En cierto intercambio en Grenoble Porque ella es de otra ciudad Ella es de León Pero se fue a Grenoble a estudiar Ok Entonces bueno Como que ella la llevaba Con cosas de la habitación Toda esta vuelta Que las becas Digamos que era una asesoría Una asesoría Exactamente Entonces ellos Marica desde el primer momento Y se hacen repanas Y empiezan a parchar Para todo lado El caso es que ya Cuando a este man se le estaba Acabando el intercambio Él tenía que viajar a Colombia A tener unos papeles Y después volver Ok Entonces antes de viajar a Colombia Él dijo pues hombre Posiblemente a mí no me acepten El último papel Y me tengo que quedar allá Entonces él reservó un mes Antes de ese vuelo a Colombia Para viajar A parchar y conocer Porque pronto daba el caso Sí porque igual Francia Es un lugar muy turístico Bueno Exactamente Entonces Si yo fuese a Francia A mí me encantaría conocer El Louvre El Louvre ¿Así se dice? ¿Cómo se dice? Estamos hablando del museo Del museo Sí obvio Louvre ¿Cómo se dice? Louvre 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 Pero es bien Louvre No sé Me encantaría conocer Louvre La torre Eiffel Creo que es un obligatorio Sí obviamente Si vas a Francia Y no cones la torre Eiffel Bueno es como ir a Peril Y no comer Es como ir a Pacho Y no tomarle una moto Al Monumental Anaranjado Obvio También es más proporcional Es como no ir a la vaca Que ríos Es como ir a Bogotá Y no ir al Jaime Duque Listo Ya Bien Entonces que chiva por el man Claro que turiste Pero digamos que en Francia Turiste era breve Porque uno se va por tren Y ya Sí Y pues le salía muy económico Porque él tenía también Como un plan en las ciudades Que él pagaba una mensual Una anualidad de 16 euros Y él en todas las ciudades de Francia Tenía acceso a bicicletas públicas Ay que chiva de eso Parse Sí lo que es del primer mundo Lo que es saber montar en ciclas Sí Él decía O sea usted paga 16 euros al año Tiene una aplicación Usted entra Y tiene como media hora gratis de pasear Pero en el momento en que usted se la cae Usted solo frena Le pone el seguro Y la vuelve a sacar Y ya Uy que aspero Y la puede usar todo Obviamente los franceses Si se pasan ese tiempo Y les empieza a cuidar Lo pagan Pero el chino era vivo Colombiano Y de Osa El chino era arrastrado Algunos dirían recorrisivo Sí Pero yo no Entonces bueno Él tenía unos días planeados a Alemania Quería ir a la República Chega Porque quería conocer Praga Y después visitaron a unos amigos en España Y las últimas dos semanas Él se iba a ir a los Alpes Suizos Con Polet El novio de Polet Ah Polet Polet tiene novio Tiene novio Es importante el tallo No por si acaso Es importante No porque Es que lo importante no es Polet Ah no es Polet Polet es el iniciador Ahí su madre El catalizador de todo Entonces él dice Pero en donde nos va a maquiar En los Alpes Suizos Porque ya es un poco más caro Como la Donde parqueó la cicla Si acá no me puede enseñar Para renovar El primero se pone su licra movista Y un pelo por allá Bueno Nairo Orina esa hijueputa Pilo peronaco traspusa Echando piques con el de Velo Taxa Y al piro A lo digan Entonces bueno En los Alpes Suizos Vive la mamá Del novio de Polet Ok El novio de Polet Si le vamos a decir Remy Ah bueno me gusta eso Si le vamos a decir Remy Y pues la mamá Vamos a decirle Doña Dolores Doña Dolores Doña Dolores Porque pues Me dijo el nombre Pero era muy francés Y si tan solo supiera francés Si tan solo yo me acordara De como era El caso Entonces el hermano Iba como Todo tranquilo Llegaron a la casa Vamos a ver suizos El hermano me decía Parece Era una cabaña Así que Usted se imagina Como todo el cliché de suiza Un chato No Un chato es un castillo No Entonces como se le llama A esa mierda que es Son las cabañas En las estas Eso tiene un nombre también Obviamente Si Debe ser Cabaña en francés Cabañé Cabañé Cabano No sé como se diga Bueno Les queda bien Entonces Llegan allá Y separes una casa En madera Solo faltaba que alguien Saliera por las mañanas Y decir Yo lo leí Yo lo leí Yo lo leí Pero pues Tampoco hasta allá Hagamos acá Una pausa Una pausa Continuamos ¿En serio? Sí claro Porque es que el problema Era el ruido del citofono Listo Seguimos Volvemos en el 3 2 1 Yo decía que dejáramos la pausa Pero bueno Bueno El caso Ya aplaudimos Ya aplaudimos Entonces llegan a la casa Allá de Doña Dolores La mamá de Remy Es decir Suegra de Polet Y pues Mi amigo Julián Llegan Como que Destapan unas polas Me dicen La señora Dolores Tenía más o menos Unos 53 añitos Julián para esa época Tenía 24 Y Polet y el novio Eran menores Ponet tenía 20 Y el novio tenía Como 21 Si no estoy mal Ok Entonces pues Sacan unas polas Y empiezan a tomar Muy parcha Se le decía Parcha el ambiente ¿Pero póker o costeña? Andina Empezaron a tomar Lezalto Lezalto Porque Andina Ya era muy Ya era muy bajo Pero que empiezan A tomar polita Y que en un punto Remy dice Como parches Que esta charla Está muy amena Y se fue para la cava Porque la cabaña Tiene una cava Que para el que no sabe Una cava Es donde guardan el vino Si Donde todo acaba Porque Si guardan el vino Perdón No todo luchitos Pueden ser buenos Porque el teléfono El teléfono Hace rin 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 Y mi corazón No da tan Si es la cava Uy Es que tus labios ya no tienen son son Ya no eres mi bombón Ya sé Déjalo morir Uy aunque me sé otra de cava Que es re buena A ver cuál La que pusieron en río ¿Cuál fue la que pusieron en río? La de tu cuerpo Este instrumento Muévelo como se te dé la gana Eh, eh No, me la sé Pero Se llama Fiesta de tambores Ah, ok Pues Uy, ¿qué te dice? Nada, nada Moviste la Ah, es que se cayó De la cajita Moviste un poquito el cable Y esto Eso ahí Perfecto Ya ¿Puede esta falla técnica? Hermano Todo acá muy artesanal Sí Baja Remy A la cava Y me dice Julián El man llega Con una botella de whisky ¿En una cava se guarda whisky? En una cava Se puede guardar también Ah, sí Yo pensé que era solo para vino No, no Pues Es un lugar reservado ¿Cómo decirlo? Hecho especialmente para preservar buenos tragos Ah Mantiene una temperatura Yo pensé que tenían un guardia así De que pera Por favor regáreme sus papeles de trago Ajá Veo que es un whisky Por favor no Solo nos reservamos el derecho a admisión Pero soy espumoso No 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 Pero yo Mi pobre No Entonces el man sube con una botella de whisky Y me decía Julián Yo vi esa botella Y la coticé por Amazon Y no bajaba los 500 euros Una botella de whisky Estamos hablando de algo cariñoso Algo cariñoso Y de mazana Y empezaron a jartar Ok Más o menos a tres cuartos de la botella Paulette y Remy empezan a pelear Ah Una discusión de pareja Muy pendeja Pero se agarra Un cuadón durísimo Entonces como que pelean 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 Y pues pasé Julián Estaba ahí como en una situación Muy incómoda con Doña Dolores Y se puso a echar chirme con Doña Dolores Mientras los otros arreglaban a Chirila Y yo No Mientras seguían discutiendo ahí Ajá De una forma muy densa ¿Pero sabemos el por qué se agarraron? Él no me dijo exactamente por qué Era Creo que había sido Como que se les había Una fecha Una cosa así Que algo Una cagada tonta Había hecho Remy Parse uno siempre De la calle Sí O sea que había sido Culpa de Remy Eso sí Entonces bueno Como que ellos dos Se fueron al segundo piso Donde era la habitación De Remy Entonces Paul Remy Se huyeron A la habitación Ajá Entonces allá A discutir ellos dos A discutir ellos dos Y después sí se abrieron Chirila A arreglar A guandocas A arreglar A puntaje o peteo Mira lo que saqué De la cava Y pues Julián se quedó Con Doña Valores Echando chisme Entonces Julián Iba como muy cargado Emocionalmente Porque él Como tres semanas antes Mientras estaba en Praga La había conocido Una pelada Entonces habían estado Como echando chisme Que yo no sé qué Y Julián dijo Yo vi que la chica Me estaba tirando los puntos Y yo intenté Como darle un beso Pero cuando fui a acercarme La chica me puso La mano en el pecho Y me dijo Ey yo tengo novio Que yo no sé qué Y ella como que Lo rechazó de una forma Como tan directa y fuerte Que lo dejó choqueado Más o menos Sí O sea que él se sintió Un poco acosador Porque decía Marica qué pena Yo no sabía Y insistiendo Yo pensando que si era Y llegó a contarle Eso a Doña Valores Le dijo No es que pasó eso Es que ahora Hay que decir una cosa Y uno no se puede Echar ese tipo de chisme Es con cualquier El trago El trago Estaba ya hincho Marica una botella De 500 euros Esa mierda de pegar O sea eso pega Como si usted le diera plata Entonces bueno Como que se acabó la botella Y empezaron a subir más pola Y jarte pola Él y Doña Valores De la cava De la cava De la cava sacaban pola De la cava sacaban pola Y se acababa ya de todo Y siga jartando Entonces ya en un punto Julián como que se animó Y la señora le decía Como no mira Pues por eso que pasó No te preocupes O sea son cosas que pasan Igual ella en ningún momento Antes de eso Te había dicho que tenía novio Y si tú decías Que te habías percibido Eso fue un error de percepción Tú después de eso ¿Qué hiciste? Dijo no yo me alejé Dijo marica Hiciste bien Pero igual yo siento Que el error ahí también De Julián Fue no haberle dicho Como oye mira Me gustas Estamos en Praga Una de las ciudades Más románticas del mundo Claro Ha sido la catedral de caray Dios marica Eso es hermoso Yo vi Praga Fue en Spider-Man Pero igual Pero igual como Sí como Decir antes de lanzarse Sí Como un disculpa Me gustaría besarte Creo que eso sería Lo decente y elegante Del caso En vez de tirarse a lo Sí claro Qué imbécil weón Cabe aclarar Julián era virgen En ese momento Peor aún Peor aún Más decencia Sé como Luis En el capítulo Sé como Luis Sé como Luis Marica sean decentes Weón Es que es una vaina Que lo peor que puede pasar Es que les digan no Pero que les digan no A que les pongan la mano En el pecho Y les digan Ey Yo prefiero un no Yo prefiero un no O eso O que la piróga sea No sé Agresiva Te mande la conchita O alguna vaina Sí Sí no eso Mejor El no es Es más digno el no Yo sé que la gente dice Los besos se roban No marica No Primero pide permiso Sí O establece un Oye a mí algún día Me gustaría besarte Y según la reacción De la persona Ahí sí ya Tú procedes Sí Pero no llegas De aquí te pillo Aquí te mal Si el mal le dice Marica me gustaría besarte Le dice No disculpa Es que tengo novio Y le dice Ay perdón No era un chiste Y luego vas a la tienda Y dice Señor me gustaría besarlo Y ya Y dices Como te amo Yo te quiero como amigo Te ha mordido un perro Sí Pero sí Por ahí la cosa Consejos 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 con el tío Sebas Un hombre vivido Experimentable Un hombre que ya ve Y no ha ido a Praga No Porque no le alcanza La Praga para ella Bueno El caso es que sigue Echando chisme Con Doña Valores El man ya como que Se sintió un poco más tranquila Por la situación Igual el consejo De una mamá Por más de que Pues sea una mamá suiza Y que sea una mamá Que no sea Tupzalcana a ti Pues igual sirve Sí Entonces pues Ella como dijo Bueno pues tú Como me contaste eso Pues yo te voy a hablar Un poco de mí Ella le dijo Que era una madre soltera Que no solo tenía a Reimi Sino que tenía otras dos hijas Y ella pues desde que los tuvo El papá los abandonó Porque también pasa En el primer mundo ¿Quién lo diría? Se cayó un alpe Se cayó un alpe Se me cayó un yorole Y el estanco Y se va recorriendo Las montañas de Colombia Pero va por acá Yo tengo una esposa Y tres hijos A los que algún día Volvería a ver Entonces bueno Como que le contó eso Ella decía Que era muy rudo para ella Ella vivía ya del chomash Que es del desempleo Allá hay una Sí El gobierno Ofrece un subsidio A los desempleados Exactamente Pues ella tiene una edad Que está como relativamente Cerca a la pensión Entonces pues Como que ya el gobierno Le dice como ya Igual estamos hablando Que tiene una cabaña En los Alpes O sea Sí pero no era una cabaña Lujosa Lujosa Era una cabaña Tiene una cata Y cuerpo Una cabada Una cabada Una cabada Un Remi Y una Carla Sí Tiene una cabada No me puedes decir Que eso es humilde Esa es estándar es diferente Estamos muy mal ubicados Estamos muy mal El caso Las pobrezas Incluye caba de vino Marica Sí Que contrarrea la vida El caso Entonces como que bueno Le contaba Y le decían Oye pero muy valiente Y muy fuerte tú Poder sacar a tus hijos adelante Y toda esta vaina Igual es el primer mundo Pero de todas formas Es algo complicado Julián procede a poner música Y yo pensé que se le iba a tirar A besarla Pero es que Sí papi Téngalo Téngalo Pone música Empieza a poner música Entonces ah Empieza a poner como Sacita Mereza Así Y si tuviera la oportunidad Y tocarla cuatro No no tampoco No se falta Así Uy Ojito chiquitito Juego conmigo Y la hija así Y esa música Mi amor La música del amor Sí El gatito tuyo Se me rió Por el vientre Uy que chismo Un momento Este es el ritmo de apareamiento En mi país Es fanática De lo Y se quitó la chaqueta Y se la apoyó Y se quitó Me permite este paso Me permite este jo petejo Y se dice ¿Cómo hacen los gallos Para colores a las gallinas? Las pisan Bueno Entonces que ya De la licoramiento Comenzaron a bailar Están bailando Zunda Zunda Y a los dark Que la invitó Muy bien Mientras En el segundo piso Tenemos en cuenta Que seguían poledra Ya durmiendo Porque ya era Ah ya se habían arreglado Ya se habían echado a mi miso Él me decía Mientras estábamos bailando Un reggaetón Que yo había puesto Que ya como Uy se puso reggaetón Sí Se puso Y maravilloso Y eso suele ¿Quién puede decir Perrí en los Alpes? No nadie Nadie No yo me hago una camisa Que diga eso Perrí en los Alpes Pregúntale Es que incluso Ese es el nombre De una canción de reggaetón Una chimba de Ozuna ¿En serio? Perrí en los Alpes No o sea que sería Así de Julián el DJ ¿No? O sea Julián el DJ Bueno Uy madre que la coja así Y la cojo yo Para darle Espera, espera, espera Bueno Entonces como que estaban bailando Así muy parchaditos Y en un punto la señora Se da la vuelta Dándole la espalda a Julián Uy pero mi señora perrea Y como que Se inclinó un poco Hacia adelante A la verga Y Julián pues dijo Hombre Soy de voz No o sea Como que Su barrio intentó responder Pero Y dale juego Este perreo pagó menos Vírgames y sublas Con las manos al chulo Y dale juego Y yo lo peguero Que me sepa Tanto que Este reggaetón tanguizo A mí no me sorprende Pero entonces Era como que Él se sintió mal Y le digo Se da la vuelta Valeran así como 20 segundos Y la señora Otra vez Se da la vuelta Y él dice La primera Puede ser una coincidencia La segunda Ya es una hipótesis Y dijo La tercera Pues confirmamos Le da la vuelta Y la señora Y se le pone Y le coge las manos Y que se las pone La cadera y la priete Y él dice Virgen del Carmen Aquí fue Virgen de los Alpes Virgen de los Alpes Virgencita de Suiza Tráeme quesito Virgencita de Estocolmo La habitación de la señora Quedaba en el primer piso Detrás de la cocina Donde estaban ellos Marchando Ok Y ella lo coge Venga para acá Se metieron a la habitación Pasa lo que tenía que pasar Ahí se come a la señora Doña Dolores ¿Mi perro mojó lumpia En los Alpes? Mojó por primera vez Su lumpia Ay en los Alpes Con una veterana Con una veterana Ay no Hueón Eso es perderlo en leyenda Desbloqueó un logro Este hijo de puta Para mí fue un héroe A mí me tocó Apenas me contó esa historia Y yo dije Puta usted ¿Dónde está Pero a besarlo Hueón Todavía sabe Doña Dolores Sabe que al buque Digo que mi perro Sabe el resto de vino Madura Madura como un buen vino Uy guau Uy como va Uy no Y se julea A Doña Dolores ¿Pero la vieja Sabía que él era Virgi? No No sabía que era Virgi Mobile No sabía que era Virgi Mobile Ay claro Entonces bueno Se julea con Doña Dolores Terminan el primer round El primer round Como que Pausan Van que se toman una cervecita Otra vez Y el segundo Jopeteo Ay Termina El segundo polvo Porque escuchan Que alguien Está bajando Las escaleras Entonces la señora sale Se pone una bata Y era Remy Porque ya era como Las 5 de la mañana No esto se va a poner Re turbio Eran como las 5 de la mañana No Esta vuelta va a hacer Brazers Si La hija Es que ya Ya me chalcletearon Ya estoy caliente No 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 Antes Antes de llegar a la parte Tenemos que irnos a una pausa No Esto está muy bueno Weón No Pues listo Vamos a la pausa comercial Ya regresamos Bien que sus historias Pueden estar acá Escríbanos Bueno Retromancho Antes de la pausa Antes de la pausa Acá Esa cuja Remy ¿Sabe dónde estuve de noche? En la vagina Ah Remy Esa es la mamá Ah no Uy Ah no Entonces no es turbio No Ya Ya Claro No se iba a comer al hijo No Oye Me confundí por un momento Y pensé que Doña Dolores Era la mamá de Polet Pero no 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 Entonces no Bajó Remy Bajó Remy ¿Por qué? Remy tenía que irse a camellar Uy Pero culi Un montón Entonces claro Como que Doña Dolores Ay bueno Mi hijo está Especialmente en francés Lo despacha para el trabajo Polet se queda durmiendo Sale Julián Y llega Beto y dice Como bueno Ya como que Nos toca Ya frenarlo Porque esto ¿Esto qué pasó? Y baja Polet Como a los cinco minutos Y él decía Parce Los dos estábamos Oliendo a Chetso A Chetso A que hagan culiado mucho Háganse un chocolático Papi Lo tienes tan bonito Si yo pienso Que él estaba diciendo Y dedo Que mañana No me lo mocho Me lo mocho Y el fino Así está Beto Entonces bueno Julián se metió a bañar Doña Dolores Se fue a dormir Ellos al día siguiente Tenían que viajar Nuevamente a Grenoble Porque ya se acababa El paseo Entonces Polet había conseguido Los vuelos antes Ella se vio primero Y Julián Tenía que quedarse Con Remy Una noche más Para poder Ya coger su vuelo Tranquilamente El problema Es que en la casa No había más habitaciones Que pues la de Remy Y la señora dijo No pues Ya pasó de larga una noche Pues duerma con Remy Y todo bien El man decía Yo estaba acostado En esa cama Ya policía Había dueño Estaba en el primer piso Que no sé qué Y me quedo con Remy Y decía Cómo iniciaba yo Una conversación con él Y decirle Oiga ¿Sabes qué temen en común Su papá y yo? Que nos vamos mañana Ay Bueno Así el Julián Que el Remy se le decía Me huele a algo Como familia Yo también pasé por ahí Pero en estos términos Pero a mí no me dolió un dedo A mí me quedó Ya era completito Bueno El caso es que Como la vaina Muy incómodo Que el man siempre Claro Lo veía Y estaba el fantasma Atrás Me huele a su mamá Me huele a su mamá Me huele a su mamá Igual que él Sí Le abren las puertas De la casa Las piernas De la casa Y la cava Y la cava No madre Pero bueno A donde vayas Haz lo que veas Es un respeto Sí Quiero nos rea igual Entonces a la mañana siguiente Remy pues Se va a trabajar Otra vez Él queda con doña Dolores El pobre Hombre ya se va a trabajar Y entra Julián Por la puerta de atrás Diciendo doña Dolores Estas noches se le acaba Y doña Dolores Ay que rico Y doña Dolores dice Julián mira Yo me quiero desculpar contigo Y él le dice Pero pero por qué Como porque será Bienvenido al mundo del No A lo Nash A lo Nash No Le dice como mira Pues yo me estaba dejando Llevar por los tragos Y esto Y estuvo mal Y él dice No 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 tienes que disculparte Yo sabía lo que estaba haciendo Y dijo Igual te quiero ofrezar una disculpa Dijo no bravo Yo lo acepto Yo lo acepto Pero decía Pero si lo acepto Significa que no vamos a volver Aaaaa O ya que muere Puro pensamiento virgen Puro pensamiento virgen Y dice bueno Remy llega A la segunda tarde Y lo recoge para que se vayan al aeropuerto Y él se sube al carro de Remy Arranca Ya Julián dice como marica Ya por fin me quito esta persona encima Ya Remy no lo voy a volver a ver Ya me relajo Y toda esta vuelta Me voy para Grenoble Y después para Colombia Y todo bien Todo bien No pasa nada Llega al aeropuerto Le dice Julián Julián a Remy como Bueno bacán Gracias por todo Que ya no se que Se abraza Y el mal le dice como si Espero que haya pasado bien Con mi mamá Y el man sale Remy arranca Y el disfruta queda como Julián se ha dado cuenta Lo que escuchó Evidentemente Remy se ha dado cuenta Pero pues tampoco es como que sea tan difícil O sea Blanco es Gallina lo come Y Doña Dolores se lo traga Y Doña Dolores Bueno se llama San Turbio No pero Turbio es porque Es una relación sexual normal Bueno está bien Ya poniéndolo en esos términos O sea el man se dio cuenta Y solo le dijo eso Y se fue Solo le dijo eso No yo Uy parce Mira si yo hubiese sido Remy Pues ya Ya ocurría la mamá Ya hermano Ya Ya untaba el dedo Ya Si yo se la monto Weón Si me entiendes No se le puede dar confianza A los colombianos A mí si me dijeron Que los latinos Eran unas bororreas Pero marica Ponte los zapatos De Remy ¿Tú harías eso? Si weón Ya que hijo de putas ¿Me entiendes? Igual Es que siento que la gente Como que No sé como decirlo Como que sataniza mucho Que sus padres Tengan relaciones sexuales Mira yo no satanizo Que mis papás Tengan relaciones sexuales Yo satanizo que Te traje a mi casa Te traje a ti A mi amigo Pero es que La mamá era pelada Weón Es que sabes Que es lo que pasa Que como la distancia De nuestros padres O sea la distancia De nuestra edad Perdón Entre nuestros padres A la nuestra Es tan amplia Pues lo vemos Como muy denso Pero estamos hablando Que la señora Tenía cincuenta y tantos O sea no es tan Lejana Le llevaba treinta años A Julián Si pero igual Digamos no es tanta La diferencia Con respecto a su hijo Si La señora sigue siendo Joven dentro de todo Con respecto a la vida Y lo digo es porque Yo tengo un primo Que la mamá también Es muy joven Y ellos hablan De esas cosas así Pero como Pero como si nada Bueno o sea Mi prima es como re No y yo me acuerdo Que una vez me culió un negro Y yo no sé qué Y mi prima es así re Uy pero cuente Cuando tal cosa Y yo soy re A la verga Mamita que hacemos acá Alguien se va a comer el pastel Así como Ya no quiero palito de queso No ya no Si entonces Siento que Por eso lo satanizamos un poco Pero repito Si yo hubiese estado En los zapatos de Remy Yo se lo hubiera montado Todo el camino al aeropuerto O incluso habría hecho cosas Como Como abrir la puerta Y decir Marco Congelados Algo así Si me entiendes Como ya relájense un montón Si la gente sataniza mucho eso Si El caso Entonces ya Remy vino Ya ahorita está viviendo Feliz y tranquilo El Lyon Ah si se volvió Si se volvió Si el marica ya está Arraigado por completo Y de vez en cuando A los Alpes No de vez en cuando Va con Poled y con Remy A los Alpes nuevamente Ah si en serio Si Si Como que tienen algo Ya muy casual Con Doña Dolores Como ya como que Ah pero si siguen Machucándole Al Alpe Siguen machucando El Alpe Hombre No pues Siguen machucando El Condor herido Aunque en los Alpes les hay cóndores Pero si hay Cougars Y heridas Barras Unas barras hermosas Oye ¿Qué es la historia? ¿Qué es la historia? ¿Está la historia de un amor? Una linda chica Que se me cae lloró No está muy linda Yo creo que No me voy a contar otra rápida Yo tengo una Para contar rápida Es que me la contó Esteban Y yo decía No hay mucho que meterla A la historia Pero hay que compartirla Pero hay que compartirla Con el mundo Imagínate que es un man El man estudia En la Universidad de Medellín Ok En la de Antioquia Perdón En la de Antioquia En la de Antioquia La U.A. En la U.A. 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 El man estudia ya No me acuerdo bien Creo que era una ingeniería Lo que el man estudia Y bueno Para esa semana de parciales Que tú sabes que Todos estamos hechos mierda O sea No valiendo culo A lo que es El man Tenía una materia Que se estaba tirando Ah como a Doña Valores Y el man necesitaba El parcial final Si o si para Para pasarla Y seguir en línea Necesitaba un 6-2 En el parcial Necesitaba un 6-2 Y sin una Doña Valores Que convenciera al profe O sea el man estaba muy mal Y el man estaba Gasto ya un montón Marica O sea pero Pues puta Le había metido muchas ganas A esa parcial final Entonces el man Tenía el examen Como a las 8 de la mañana Y el man llegó Desde las 6 de la mañana Que es que para hacer Un taller con los amigos Pajazos de ingeniero Y uno jura Hijo de puta Que haciendo unos ejercicios Antes del parcial Uno va a tener fresquito Todo Y eso es una estupidez Muchachos No lo hagas Hay que estudiar siempre O simplemente Tenen talento para eso Si weón Si weón Si weón Literal Es triste Es cierto Y bueno Entonces el chino Llegó a las 6 de la mañana Weón con los panas A hacer el taller Y hasta para el puta Y llegó la hora del examen Y esto es una de las cosas Que a mi siempre me ha amputado El mundo académico Weón Yo no entiendo Como hay universidades Que permiten tener Profesores cuchillas Dentro de su plantel Porque una cosa Es que sea un profesor exigente Y otra cosa Es que sea un profesor cuchilla Ok Porque hay profesores Que dicen Para el parcial final Lo va a dejar una gonorrea Cosa que los que van bien O decentemente pasen Y el que baila Paila Pero baila feo Eso me parece ser lámpara Ok A mi A mi No se si alguien estará Opinión personal Si es una opinión personal Bueno el punto es que el chino Apenas vio el examen Weón Dijo No baila Está una gonorrea Y el profesor Hijo de puta Les dijo Pues muchachos Este examen está Para el que lo haya Para el que haya estudiado Se saquen dos Eso es ser una gonorrea Sí Eso es ser una gonorrea Sí Pues igual A mí que me pongan la mano En el pecho Que me digan eso No Pero pero me sana Ay mis pies Tengo una esposa No importa La poligamia es un mito La poligamia es una banda La poligamia es una banda Estoy aquí Ya 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 Qué medio Te grima No 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 me grima Es que esa canción la odio No me gusta la canción Bueno el punto es que El man dijo Pues bueno ya estoy acá marica Sí Pues tratemos de sacarle algo Sí pues El man dijo Yo estudié Hagamos el intento Me puedo sacar un dos Bien Y el man No sé qué El examen duraba hora y media Que el man a los cuarenta minutos Ya el cerebro lo tenía un poco Marica O sea literalmente ya Que el man empezó a hacer el primer ejercicio Muy a conciencia Y cuando vio que no le dio Baila No la frustración De la triple Sí No el man jodido marica Bien La respuesta es 12X más Y Y la pregunta es ¿Quién descubrió América? Ah Jue puta Jue puta Creo que la cagué ¿Cómo así que Como así que Colón es un vector? Porque tiene magnitud Y dirección Ah que linda referencia Bueno El punto es que El man sale del examen Ajá Y los compañeros Con los que estudió Fueron como No par Estaba imposible Estaba imposible Hueón Y en las universidades públicas Suele ser que El examen de ¿Cómo es que se llama esto? De recuperación O de restauración Habilitación De habilitación Está inhabilitado Sí es inhabilitado Es una mierda Sí Es un examen En el que se juega El 70% de su nota final Tal cual En un examen Que si el final es difícil La habilitación es candela Sí bueno No hay éxitos Entonces el man dijo Si así estuvo el final El man ya estaba Y fue puta echándose tierra Dijo ya me la tiré Ya me iba repitiendo El chino salió De la universidad Y se fumó un cigarrillo Tras horas Estaba jugando un cigarrillo El man se acuerda Que había dejado El hijueputa portátil En la biblioteca O sea El man salió de afán Y presentó el examen Y el portátil Estaba en la biblioteca O sea Ya básicamente Ya Ya Que el man salió corriendo Pero a toda mierda Marica La biblioteca Y que llegó Y que no estaba Y fue puta No sé No marica Cagado y con el agua No ese hueón Oye y hablando de agua Empezó a llorar Ay no Pues no Porque a veces A Dios Lo posezco Marica El joker Se volvió un enemigo Por menos que eso O sea Que hubiese a llorar Y ese pobre marica No había llorado Pero bueno Es que el portátil No se le iba a dañar No gracias a Dios Es que Dios aprieta Pero no ahorca Pero si ahorca Marica Que el chino Sale de la biblioteca Estres a dos No basta Que el man llamó A todos los amigos Con par Esto es muy importante Entonces no Pues marica Estaba en la biblioteca No Ya el man Ya le había echado tierra Al examen Y al portátil O sea Al examen A la habilitación A la materia Y al portátil La combi completa Pobre marica Pobrecito Y que el man salió De la universidad Y además Súmale que El man estaba muy mal De Luca Y le tocó Olear patas Hasta la universidad Hasta la casa Hijo de puta Y entonces Bueno la ventaja de Medellín Es que igual es una ciudad Que tiene muchos puentecitos Y muchas zonas Donde usted puede como parar Pero pues el man Podía meterse en Luca A tomar algo Y estamos hablando De una época En la que no existía neki No existía nada más ¿Me entiendes? O tú llevas plata En el bolsillo O a llorar O tenías pa' una tarjeta Y que igual Colarse en el metro Tampoco es como tan breve Tengo entendido Yo Tienes un metro Para hacer Sí como que bueno Entonces el chino Comenzó a olear patas Hasta la casa El man me dijo Que el trayecto Era por ahí Ponle tú unos Treinta metros a piel Ah bueno Que no es mucho Que no es mucho Pero pues Lloviendo Lloviendo Desmolarizado Y sí Sí Que el man literalmente Tenía como dos lucas Nomás Y ya se había gastado Luca En el cigarro Claro O sea en el cigarro Y en el tinto Entonces le quedaba otra Luca Entonces el man ya dijo Pues marica Parchémonolo Otro cigarro Y otro tinto Para el trayecto Sí Esto hace Esto es muy defumador Es que hemos sido defumadores Y hemos ganado al casa Para el transporte Pero yo sí pongo un cigarro Para amenizar el camino Y que el chino comienza a caminar Y el man así como Súper triste y deprimido Y entonces comienzo a llover Muy duro Y se le apagó el cigarro No 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 Ya se había el cigarro El agua el tinto Ay ya no está duro No Comienzo a llover ya muy duro Y le tengo que meterse a un puente Entonces el man estaba en una rotonda Y el man estaba a un lado de la rotonda Y que al otro lado De la rotonda Marica es que mira Reitero lo que le estaba pasando Paila examen Paila habilitación Paila materia Paila computador Y baila bus Y que al otro lado De la rotonda Unos indigentes culiando La cereza al pastel Pero marica Eso es gente Que demuestra Que no necesitas dinero Para ser feliz El piro viendo sexo sucio Es un bellaqueo Uy no Es que la miraba Chúpame el culo Uy pero es que si no se la hablaba No se la hablaba como en el 2012 Si no es chelindrina Uy no no ya ya Eso fue muy esterudo Es que deme perrito Deme criollito Es que yo soy más fiel Que perro no ciclador Si piso Y la miraba así Pero se ha que la escupir por fuera Para lavarme las manos Uy Uy Es que es de esto El skin care Para el que me alcanza Yo podría ser indigente Pero no cochilo No desperdicioso Que eso sirve todavía Puede ser un puerco Pero no cochilo Soy un puerco de género Y que el man hueón pues Como no tenía Pa' dónde vas a echar Se quedó viendo Se les vio todo el polvo A los huevos Ay no Por eso fue tan cagado Hueón Ay no se me en la cara Es que se me en la cara Ojalá le queda el reciclaje Y lo mira con el papel Que si no lo aceptan Uy pero eso sirve para dar la ropa Porque huele a cloro Uy no ya 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 Estaba muy turbio Ya Pero es que van a hablar Uno de los indigentes culianos La materia prima está densa Igual yo traté como de ahondar Un poco en la Y yo como que posiciones En el polvo Como le estaba haciendo La de la zorra sobre la zorra No hicieron el misionero Sino el reciclado No hicieron la crema martilla Sino el indigente Sobre la zorra Sino el arreino Le dio de carretilla Y que una de las cosas Que le parecían como Más curiosas al man Es que igual pues Tenían sus perritos Y los perritos Todos marchados Los perritos Le dio como otra vez Se dio puta Es que llueve marica Y ya rechan Marica hicieron los perros así Y se quedaron pegados Y que Y entonces el man me dijo Bueno ya que ya Estaba preguntoncito Ya que te picó la curiosidad Y es que Madre que Que es que se dio polvo A ese perro Le dio re duro A la señora Pero es que la viola Se veía a la calle Si que Es que le dio re duro A la arena Pero que La acabó a chimbo Que le restrigó El jabón A la ley No O sea No Una gonorrea Y esa es la historia Muchachos Si ustedes sienten Que su día está yendo mal Busquen rotundas Agradezcan Que nos están viendo Sin gente es culiando Es que yo creo que Eso fue la cereza El pastel de Dios Así como Pedro Pille Pille este marico Es que Cristóbal Colón No weón Que van a ver No Pobrecito Desde acá Te decimos Compadre Mucha fuerza O sea que Yo sé que a veces La vida parece más dura Que verga e indigente Está más verga y negra Que Está más dura y negra Más dura y sucia Que verga e indigente Pero recuerda Que nunca es mal Tiempo para un lechazo Entonces Es que sabes Yo en la posición del mal Yo me hubiese ¿Cómo así? Si yo hubiese sido El pobre weón Que estaba viendo Yo los hubiese Separado como a los perros Con un paldo Con un paldo de agua Y con una barra de jabón Los amenazó Con la piedra invisible Bueno Por lo real Lo están culiando El cuerpo Tiene gente Y lo terminan De cuenta Y decir Ya tiene un cigarro No Así papi Ya que Tiene un cigarro Tiene candela Solo un musano Y no Pero ni que ver Ni gente Y claro Ya que aprendí A chimbo Tiene para aprender El cigarro Se le va a aprender A chimbo Bueno muchachos Ahí estuvo El segundo capítulo De Calle C Bésame No olviden Que como siempre Estuvieron El señor El hipster El señor Yo pienso Comía Sebastián Ricón La de Castañeda Y no olviden Que sus historias Pueden ser parte De este hermoso Formato y programa Del que estamos Muy contentos Y muy felices De hacer En todas nuestras Redes sociales Calle C Que así sea Así va a ser Y nada Nos veremos En otra oportunidad Chao Pero inspirase bien Chao Te inspiramos Un buen chavolandia Chao 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 Chao